Ahora van aquí a unos gombos, cuando pesquemos ahora lo vais a ver, donde se le da una muerte con agua-nieve, que es como el pescado, digamos, así un shock térmico y es donde menos sufre, ¿vale? Y donde menos se estresa y ya ahí pierde, no pierde calidad. Y de ahí, pum, se encajan las cajas y a los clientes. El gancho que tiene ahí, eso es un peso inalámbrico que cuando me va saliendo me va diciendo lo que hay en él, ¿cuánto tiene? Entonces ahí ya vamos haciendo las puentes y decimos, si esta balsa hace falta 500 kilos, pues lo sé. Y en cada bombo normalmente metemos unos 400 kilos para que el pescado tampoco se apriete y no se estropee. O sea, todos esos son miramientos, son como un niño chico, esto hay que tratarlo muy bien, ¿vale? Para que llegue al final, para que llegue al final en las mejores condiciones posibles. Antes de soltarlo ahí, ya sabéis cuánto, cuánto había...